y a quien tuve el gusto de acompañar en la revisión de este tema, el papel del anestesiólogo en la cirugía fetal. Buenos días, Cristian. ¿Me compré más si están viendo la pantalla bien? ¿Me escuchan bien? Sí, y aprovecho para pedirles a todos mantener en silencio sus micrófonos y apagar las cámaras, exceptuando por supuesto Cristian. Muy buenos días para todos. Siendo entonces las 7 y 2 de la mañana, vamos a dar inicio a la charla del día de hoy. Mi nombre es Cristian Ramírez Luján, yo soy residente de tercer año del Servicio de Anestesiología y Reanimación de la Universidad de Antioquia, y el día de hoy les voy a presentar una charla que hemos titulado Papel del Anestesiólogo en la Cirugía Fetal. Mi asesora para esta presentación fue la doctora Susana Osorno, a quien agradezco toda su colaboración. Además, quisiera extender mis agradecimientos al doctor Martín Gómez por su asesoría en esta charla. Esta es la tabla de contenido de los temas que vamos a tratar a lo largo de la presentación. En un primer momento les voy a hablar de las generalidades, específicamente lo que respecta a la epidemiología, la historia y los diferentes abordajes. Posteriormente hablaremos de la fisiología utero-placentaria, lo cual sentará las bases para centrarnos en los pilares del manejo perioperatorio de estos pacientes, terminando con la aplicación de los conceptos aprendidos en dos modelos quirúrgicos y unos puntos claves que serán tocados de forma transversal a lo largo de la presentación. Empecemos entonces con un caso clínico cuyo objetivo es invitar a la reflexión. Se trata de una paciente femenina de 30 años de edad, primigesante con 24 semanas de gestación, quien consulta debido a que en la ecografía de detalle anatómico la encuentran un defecto óseo que va desde L4 hasta S1 sin presencia de un saco herniario, compatible con un posible mielomeningocele. Es evaluada por el médico especialista en medicina materno-fetal, quien ordena una resonancia, la cual confirma el diagnóstico. Además, la encuentro en hidrocefalia asociada. El resto de estudios son negativos, con bajo riesgo de aneuploidías. La paciente es llevada entonces al staff de medicina materno-fetal y deciden programarla para la reparación del defecto por cirugía fetal. Tendo en cuenta entonces este caso clínico que les acabo de presentar, quisiera dejar una serie de preguntas abiertas al público que espero sean solucionadas con mayor claridad al finalizar la presentación. La primera de ellas es qué plan anestésico tendrían ustedes con esta paciente. La segunda es qué metas se propondrían para el cuidado perioperatorio tanto de la madre como del feto. Y la tercera, qué precauciones como anestesiólogo tendría de forma adicional. Con respecto a las generalidades, hay que empezar diciendo que las anomalías congénitas, también llamadas defectos de nacimiento, se presentan en uno de cada 33 lactantes, generando aproximadamente unas 3.2 millones de discapacidades al año. Solamente en Estados Unidos cada año se reportan cerca de 150.000 anomalías congénitas y sabemos que hoy en día son la segunda causa de muerte en los pacientes por debajo de las cuatro semanas, únicamente precedidas por la prematuridad. Responden a 276.000 muertes al año y cerca del 94% de las anomalías graves provienen de países de ingresos bajos y medios como el nuestro. Obviamente entonces, Colombia no es la excepción. La prevalencia de anomalías congénitas en nuestro medio es de 110 casos por mitad de 10.000 nacidos vivos. Para el año 2018 se reportaron 7.000 defectos congénitos y sabemos que son la causa de hasta el 23% de todas las muertes en los menores de un año. La gráfica que les estoy compartiendo a su derecha muestra el número de casos reportados en el país en los últimos años, donde como podemos observar ha venido aumentando no solamente la prevalencia observada, sino también el número de casos. Por lo tanto, tenemos hasta acá que las anomalías congénitas son un problema de salud pública a nivel mundial y llevando a una alta carga de morbi-mortalidad. Por lo que se han planteado otras estrategias para el manejo de las mismas, entre ellas la cirugía fetal. Por cirugía fetal entendemos entonces a una amplia variedad de técnicas intervencionistas quirúrgicas o diagnósticas que se emplean en el manejo de patologías fetales de forma prenatal y dentro de las que se incluyen la hermedia pragmática, el mielomeningocele, el síndrome de transfusión fetopetal, las obstrucciones urinarias, las compresiones de la vía aérea, entre otros. Desde el punto de vista histórico, realmente la cirugía fetal es un campo relativamente reciente de la medicina. A pesar de esto, desde el año 50 después de Cristo, Auro Cornelius Elson proponía la decapitación fetal como última alternativa para aquellos fetos que se quedaban atorados a nivel del canal del parto. Los primeros modelos de cirugía fetal realmente parten de modelos animales. En el año 1925, Bors realiza el primer procedimiento en roedores, pero como tal, el primer procedimiento en humanos data del año 1961 cuando el doctor Lilley hace la primera transfusión de sangre intrauterina en una paciente con enfermedad de RH. Sin embargo, el punto de quiebre que marca la historia de la medicina fetal viene en los años 70 con la introducción del ultrasonido en tiempo real, lo que nos permitió no solamente diagnosticar más anomalías congénitas, sino empezar a plantearnos cómo tratarlas. De hecho, en el año 81, a raíz de estos hallazgos en la Universidad de California, el doctor Harrison realiza la primera vesicostomía para el manejo de un paciente con hidronefrosis congénita. En 1989, se reportó la primera técnica EXIT en un peto con un teratoma cervical, el cual lastimosamente no sobrevivió, y en el 92 aparece el primer caso exitoso en la literatura, siendo finalmente estandarizado en el 97 para el manejo de la hernia diafragmática. A partir de ahí, las investigaciones en torno a la cirugía fetal han venido creciendo. Se han implementado cada vez más modelos quirúrgicos, lo que plantea retos para nosotros como anestesiólogos. A pesar de que lo que les acabo de comentar, no todo paciente con anomalías congénitas va a ser candidato a ser llevado a cirugía fetal. Los criterios para cirugía fetal se establecieron hace más de 30 años y, de hecho, continúan aún vigentes en nuestra época. Entre ellos, tenemos tener un diagnóstico preciso de la enfermedad con exclusión de otros defectos, incluyendo en oploidías, conocer la historia de la enfermedad, que no exista una terapia más efectiva posnatalmente, que el procedimiento haya sido demostrado en otros modelos y que sea realizado en centros multidisciplinarios con protocolos estrictos, donde uno de los criterios más importantes es que el procedimiento como tal represente riesgos maternos que sean menores y aceptables. Entonces, cuando uno habla de cirugía fetal, realmente se está refiriendo a tres abordajes quirúrgicos distintos y, de hecho, eso lo vamos a ver más adelante en la presentación. El primero de ellos es el que conocemos como la cirugía fetal abierta, que se refiere específicamente al procedimiento que se hace entre la semana 18 a la semana 26 de la gestación. Consiste en una pequeña laparotomía e histerotomía materna con exteriorización, sea parcial o total del feto, pero específicamente con exposición de la región que se va a corregir. El ejemplo típico del modelo más característico es la reparación de la espina bífida, donde el neurocirujano corrige el defecto y una vez que haya hecho eso, se devuelve nuevamente el feto a la cavidad uterina, se hace la miorápida y serorápida y se continúa la gestación hasta más o menos la semana 37, donde se termina como una cesárea lectiva. Por otra parte, tenemos el segundo abordaje, que es el procedimiento conocido como EXIT o el procedimiento exparto intraútero, también conocido como la cirugía bajo soporte placentario. Es una variante como tal de la cirugía cesárea que pretende asegurar la vía aérea del feto mientras aún mantiene la circulación placentaria. Típicamente se describió inicialmente para el manejo de pacientes con masas cervicales o vía aérea difícil, pero cada vez más tenemos otras indicaciones, como por ejemplo ser terapia puente para aquellos bebés que van a ser llevados a circulación extracorpórea por defectos perdiacos congénitos. Y el tercer abordaje es la cirugía mínimamente invasiva, que realmente se refiere a dos tipos de procedimientos. Por una parte tenemos los procedimientos con agujas guiados por ecografía y por otra parte los procedimientos petoscópicos, donde se introducen uno o varios trócares. Dentro de los modelos tenemos la transfusión petofetal, la espina bífida o la corrección de malformaciones urinarias. Dicho entonces lo anterior, me voy a centrar en una parte de la fisiología utero placentaria que será fundamental para entender el manejo perioperatorio de estos pacientes. Lo primero que voy a decir es que a nivel cardiovascular hay que recordar que cerca del 50% del volumen sanguíneo del feto proviene de la placenta, lo que equivale aproximadamente a unos 110 a 160 mililitros por kilo. El gasto cardíaco del feto es altamente dependiente de la frecuencia cardíaca, por lo que una de las principales alteraciones a tener en cuenta es la bradicardia. Además, el miocardio del bebé es un miocardio menos distensible, lo que hace que responda poco a los aumentos de la precarga, pero que los aumentos de la poscarga se van a llevar a un aumento, a una disminución del gasto cardíaco. A nivel pulmonar, los pulmones del feto están llenos de líquido, ellos producen cerca de 100 mililitros por kilo día de líquido que salen directamente de la tráquea fetal, ya sea para ser deglutidos por el bebé o para ser parte del líquido amniótico. A nivel hepático, sabemos que el feto tiene una disminución en la síntesis de factores de coagulación, los cuales no solamente se producen en menor cantidad, sino que son enzimas menos funcionales, lo que les predispone el sangrado. Además, el hecho de que tengan enzimas hepáticas menos funcionales van a llevar a unos cambios farmacocinéticos. A nivel placentario, hay que recordar que la placenta es una estructura poco permeable a moléculas con un tamaño o un peso molecular por encima de los mililitros, dentro de las que se incluyen las heparinas, las insulinas y en el caso particular de nosotros como anestesiólogos, los relajantes neuromusculares. Caso contrario sucede a los medicamentos con menor tamaño, como los anestésicos volátiles, los opioides, las benzodiazepinas o la atropina. En este orden de ideas, usted como anestesiólogo tiene tres formas distintas de administrarle medicamentos al feto. La primera es aplicarlos directamente a la madre y esperar que lleguen al bebé. La segunda es la aplicación directa de medicamentos al feto, sea de forma intramuscular, intravenosa o a través del cordón, donde como veremos más adelante, tanto en los modelos de cirugía fetal abierta como en el éxito, se prefiere la administración intramuscular. Y la tercera es aplicarlos dentro del líquido amniótico y esperar que difundan. La pregunta entonces que surge en este punto de la presentación es desde cuándo nos debemos preocupar por el dolor fetal. Aunque ustedes no lo crean, durante mucho tiempo se pensó que ni el feto, neonato, sentían dolor. De hecho, muchos procedimientos quirúrgicos eran realizados únicamente con relajantes neuromusculares. La primera publicación al respecto data del año 1987 en el New England, donde los autores empezaron a preocuparse del hecho de que la actividad nociceptiva podría ser un importante desencadenante de estrés y que a su vez esto se asociaba a peores desenlaces. De hecho, estos mismos autores en el año 92 plantean este estudio, el cual comparó la anestesia superficial versus profunda para la reparación de defectos cardíacos en neonatos. Ya notivamente encontraron que en el grupo que recibían anestesia profunda tenían menos riesgo de acidosis metabólica, de muerte, de convulsiones y de complicaciones posoperatorias. Por lo tanto, a raíz de estos estudios, una de las metas más importantes en este tipo de anestesia es tratar, minimizar y prevenir el dolor. La nocicepción, entonces, o el sentir dolor requiere un componente que es periférico más un componente afectivo a nivel cortical. Pero si realmente nosotros queremos entender cómo un feto siente dolor, debemos devolvernos un poco a lo que es el neurodesarrollo normal. Se dice que la aparición de nociceptores empieza de forma tan temprana como la semana 7 de la gestación. Sin embargo, hay regiones específicas como el cordón umbilical, donde estos nociceptores nunca se expresan. A medida que avanza la gestación, pues van a ir creciendo los nociceptores, tanto en número como en tamaño, y se dice que entre la semana 24 y la semana 30 aparecen las conexiones tálamocorticales, entre ellas el sistema espinotalámico. Se ha demostrado transmisión de la señal dolorosa desde la semana 25 de la gestación y, a medida que avanza la misma, va a haber un desarrollo electroencefalográfico mayor. A las 34 semanas es más o menos un 80%, y algo que es llamativo es que las vías que regulan el dolor, entre ellas las vías serotoninérgicas, se vienen a desarrollar incluso a nivel cosnatal, porque no es extraño pensar que el feto siente dolor y que incluso la respuesta que regula ese dolor puede ser menor comparada con el niño después de nacer. Otra preocupación que surge en torno a la anestesia pediátrica es el riesgo de neurotoxicidad vinculada al uso de medicamentos. Esto se basa en el hecho teórico de que la anestesia temprana edad podría influir dentro del desarrollo neurológico a largo plazo, sobre todo en aquellos bebés que requieren múltiples procedimientos. Sin embargo, a raíz de estudios clásicos que todos conocemos, como el estudio GAS-1 y GAS-2, se ha demostrado que realmente la exposición a edades tempranas, sobre todo si son cortas a pocos medicamentos, realmente no tienen mayor implicación en el neurodesarrollo. Entonces, más que exponer o no a un niño anestésicos, hay otras consideraciones que pueden llevar a riesgo de neurotoxicidad. Entre ellas, el tipo de medicamentos que estemos utilizando, la duración de la exposición, la frecuencia de la exposición y la concentración de los medicamentos. Y es por eso que la FDA hace unas recomendaciones específicas en cirugía fetal. La primera de ellas es que en la medida de lo posible, usted intente utilizar anestésicos no relacionados con el receptor GABA, como el remifentanil. La segunda es que minimice la duración a la exposición a inhalados, idealmente menos de tres horas. Y la tercera es que reduzca el tiempo entre el inicio de la anestesia y el inicio del procedimiento quirúrgico. Entonces, después de haber comentado esos pilares del manejo fisiológico, vamos a hablar del cuidado preoperatorio de estos pacientes. Para eso, lo primero que hay que decir es que independiente del modelo quirúrgico del cual estemos hablando, hay unos objetivos anestésicos que deben ser transversales a todos los pacientes. Y los vamos a intentar resumir en estos cinco objetivos. El primero de ellos es mantener la seguridad materna y minimizar los riesgos. El segundo es mantener la circulación utero-placentaria y la oxigenación fetal. El tercero es garantizar las condiciones quirúrgicas, las cuales van a depender necesariamente del tipo de intervención, entre ellas la atonía uterina o la inmovilidad fetal. La cuarta es garantizar adecuada analgesia fetal y eventual tocolisis. Y la quinta, limitar la fluidioterapia por el riesgo alto que tienen estas pacientes de presentar edema pulmonar. Con respecto a la valoración preoperatoria, un punto muy importante que no hay que desconocer es que en este tipo de cirugías nos estamos enfrentando a dos pacientes. Por un lado tenemos la materna y por otro lado tenemos el feto. En cuanto a la valoración materna, es muy importante indagar por las comorbilidades de la mamá, entre ellas evaluar el sistema cardiovascular, la vía aérea y preguntarnos por complicaciones obstétricas previas. Va a ser fundamental revisar todos los estudios realizados en la gestación, específicamente las ecografías, las cuales nos van a ayudar a conocer cuál es la frecuencia del feto en condiciones basales, dónde está la punción cardíaca del feto y cuál es el peso fetal estimado. Esto es muy importante a la hora de presionar los medicamentos que vamos a utilizar y sobre todo para los medicamentos en caso de que se presenten crisis. Va a ser fundamental también conocer la localización de la placenta, sobre todo para determinar las incisiones y como habíamos dicho al inicio, generalmente las anoploidías son una contraindicación para el procedimiento, por lo que todos estos niños tienen estudios genéticos. Otro punto importante a recordar en esta parte de la presentación es que estas cirugías, específicamente el éxit y la cirugía fetal abierta, son cirugías de alto riesgo de sangrado y son de alto riesgo tanto para la mamá como para el bebé, por lo que es muy importante mantener una comunicación con el banco de sangre y debemos reservar hemocomponentes maternos y también fetales, que en este caso serían sangre O negativa, citomegalovirus negativa, leucorreducida e irradiada. Recordar que estas decisiones se toman en torno a un grupo multidisciplinario que incluye anestesiólogos, ginecopsetras, neonatólogos, cirujanos infantiles, neurocirujanos y genetistas, además de la participación de los padres. Debe quedar muy claro desde el inicio cuál va a ser el plan en caso de que ocurra un paro materno intraoperatorio o necesidad de reanimación fetal. Entonces, después de haber dicho eso, me voy a centrar en los modelos quirúrgicos específicos. El primero de ellos es la cirugía fetal abierta. Entonces, como inicialmente les había comentado, la cirugía fetal abierta es el procedimiento que se hace entre la semana 18 a la semana 26 de la gestación. Tiene como objetivo hacer una pequeña laparotomía e histerotomía materna con exteriorización total o parcial del peto, pero específicamente de la zona que se va a corregir. Para posteriormente, una vez se haga la corrección, devolver el peto a la cavidad, hacer la amniorrafia y la histerorrafia y continuar el embarazo hasta la semana 37, donde se planea una cesárea lectiva. Para la primera parte entonces de este procedimiento, que es la laparotomía y la histerotomía materna, debemos sin duda hablar de cómo monitorizar a la mamá. Las guías más recientes que tenemos en torno a cirugía fetal son las guías de la ASA publicadas el año pasado, los cuales nos recomiendan que las maternas deberían ser vigiladas con monitoría ASA básica y se justifica la monitoría invasiva de la presión arterial. Esto se da por dos razones. La primera porque ya les dije son cirugías de alto riesgo de sangrado y la segunda porque los medicamentos que vamos a utilizar para garantizar atonía uterina pueden llevar a alto riesgo de hipotensión en las maternas. Se recomienda adicional a esto tener analizador de gases y vis y monitoría de la relajación muscular dado que muchos medicamentos, entre ellos el sulfato de magnesio, puede potenciar la acción de los relajantes neuromusculares. El gol estándar hoy en día para este tipo de cirugías sigue siendo la anestesia general más la colocación de un catéter epidural como analgesia, aunque como veremos más adelante en la charla, existen otras alternativas como la anestesia neuroaxial. Y recordar que estos son procedimientos de alto riesgo de sangrado, por lo que no sólo es importante la comunicación con el banco de sangre, sino también canalizar dos buenos accesos periféricos. Se mantienen las mismas recomendaciones teniendo en cuenta que las maternas son pacientes de estómago lleno para realizar secuencias de inducción rápida de intubación. Es súper importante determinar la posición fetal y placentaria y las mismas recomendaciones en torno a los antibióticos profilácticos y la tromboprofilaxis que usábamos en las cesáreas convencionales. Un punto muy importante que distingue la cirugía fetal abierta del resto de intervenciones obstétricas a las que estamos acostumbrados es la necesidad de relajación uterina. Y esto se hace con el objetivo de mantener la perfusión utero-placentaria. Si yo no mantengo una adecuada relajación, llevo unos riesgos como la reducción del intercambio gaseoso, la disminución de la perfusión del cordón y el riesgo eventual de oxia fetal, acidosis y muerte en caso de no corregirlo. Por lo que se ha planteado utilizar diferentes tipos de medicamentos. Inicialmente, cuando se había descrito la cirugía fetal abierta, se utilizaba anestesia general con halogenados a dosis muy altas, que excedían más o menos unas dos a tres MAC, lo cual si bien generaba una muy buena relajación uterina, llevaba un alto riesgo de depresión cardiovascular. Por lo que se han planteado otras alternativas en este escenario, como el uso de la anestesia balanceada utilizando opioides como el remifentanil, lo cual ha demostrado disminuir las dosis de MAC y generar menor depresión cardiovascular. Otra opción, eventualmente, cuando nos enfrentemos a pacientes donde hayan contraindicaciones para la anestesia general, como por ejemplo las pacientes con riesgo de hipertermia maligna, es utilizar la anestesia neuroxial, en este caso sería anestesia combinada, tragedia más epidural, combinándola con nitroglicerina, ya sea en bolos intermitentes o en infusión. En este escenario específico, la nitroglicerina tiene un muy buen perfil, porque tiene un metabolismo placentario que es rápido, un inicio de acción también muy rápido de 30 segundos y una duración de 4 a 8 minutos, lo que nos permitiría a nosotros titular su efecto. Adicional a esto, dado que finalmente después de terminar el procedimiento, el feto tiene que volver a la cavidad y continuar la gestación, existe riesgo de que se genere parto pretérmino, por lo que todas estas maternas van a quedar con un regimiento colítico entre 24 a 48 horas luego del procedimiento, y dentro de esos medicamentos vamos a utilizar los aines, el mifedipino o el sulfato de magnesio, el cual cada vez se usa menos como tocolítico. Con respecto entonces al uso de remifentanil con el objetivo de reducir las concentraciones de anestésicos volátiles, les traigo este estudio, que es una corte retrospectiva publicada en el año 2020, incluyó 22 pacientes que van a ser llevadas a reparación abierta de mielomeningocele y quisieron evaluar cuál era el impacto de utilizar remifentanil sobre la concentración de inhalado, llamando la atención que en aquellos pacientes que tenían remifentanil requería menos dosis de desflorano y menor uso de vasopresores. En este orden de ideas, usted como anestesiólogo tiene tres posibilidades a la hora de dar anestesia para cirugía fetal abierta. La primera es dar anestesia general utilizando anestesia balanceada con gases más remifentanil. La segunda es la anestesia neuroaxial, generalmente epidural marraquidia, adicionándole nitroglicerina, sea en bolos intermitentes o en infusión. Y la tercera posibilidad, eventualmente en aquellos pacientes donde no tengamos una adecuada relajación, sería aumentar los inhalados o dar bolos de nitroglicerina, teniendo la precaución de que es altamente probable que eso se asocie potención, por lo que los vasopresores deberían estar disponibles en el quirófano y previamente preparados. La segunda parte entonces de este procedimiento consiste en la exteriorización, ya sea parcial o total del feto, para la corrección. Y aquí debemos referirnos a cómo vamos a monitorizar al bebé. Para eso, las guías nos recomiendan que una vez expongamos el feto, coloquemos una oximetría de pulso, donde nuestro objetivo será mantener oximetrías de pulso entre el 40 y el 70 por ciento, independiente de la FIA2 que le estemos administrando a la mamá. Adicional, el tener un oxímetro de pulso nos ayudará a conocer la frecuencia cardíaca del bebé segundo a segundo. Y las guías recomiendan hoy en día monitorizar a estos bebés con ecocardiograma intraoperatorio de forma intermitente, con el objetivo de evaluar la función ventricular, el llenado cardíaco y la competencia valvular. Esto se justifica a raíz de estudios como el que les voy a mostrar. Es una revisión retrospectiva que incluyó 100 fetos llevados a reparación de mielomeningocele, donde llamativamente hasta el 40 por ciento de esos bebés presentaron disfunción ventricular moderada severa durante el intraoperatorio y hasta el 7 por ciento tuvieron eventos cardiovasculares graves, lo que va a ser muy importante la monitoría ecocardiográfica para detectar y tratar de forma temprana este tipo de pacientes. Otro punto muy importante en esta parte de la cirugía es que usualmente los medicamentos que le vamos a administrar a la mamá se van a quedar cortos en cuanto a las necesidades de analgesia y de relajación neuromuscular que requiere el bebé, por lo que se recomienda que previo al conocimiento del peso fetal tengamos jeringas estériles prellenadas con dos medicamentos, que son el fentanilo y el becuronio. Miren que la dosis que vamos a utilizar es más alta a la que estamos acostumbrados, es de 10 a 20 microgramos por kilo de fentanilo y de becuronio de 0.3 miligramos por kilo, para ser administrados ambos de forma intramuscular. Adicional a esto, varios estudios recomiendan que como le estamos administrando opioides al feto y hay alto riesgo de bradicardia, de forma concomitante le administremos atropina y que tengamos a la mano otros medicamentos preparados como la adrenalina o los cristaloides. Es muy importante monitorizar al feto porque debemos detectar de forma temprana la bradicardia fetal. Realmente la bradicardia fetal se define de acuerdo a la edad gestacional, pero en términos prácticos uno habla de bradicardia fetal cuando tiene una frecuencia cardíaca en el feto menor a 100 latidos por minuto y esto pues nos debe alertar a situaciones como las siguientes. La primera es la compresión del cordón umbilical, la segunda son las contracciones uterinas por una inadecuada relajación, la tercera es la hipotensión materna y la cuarta el desprendimiento de la placenta y en este orden de ideas debemos actuar de forma rápida. Entonces lo primero antes de reanimar al feto es reanimar a la madre y para eso debemos aumentar la FIA2 que le estemos administrando y de forma temprana dar líquidos y vasopresores en caso de que haya hipotensión. Si yo ya corregí esto, paso al segundo paso que es aumentar los agentes inhalados y los tocolíticos con el objetivo de mejorar el tono uterino. Eventualmente van a haber pacientes que a pesar de esto no respondan al manejo donde va a ser fundamental la adecuada comunicación con el equipo quirúrgico. Se debe reposicionar el feto y aumentar el volumen de líquido amniótico, que eso se hace mediante infusión de lactato de Ringer a través de una sonda Foley directamente a la cavidad uterina. Si usted está sospechando compresión del cordón y si a pesar de eso el niño continúa bradicárdico, debe pasar a la reanimación directa del feto administrando ya sea adrenalina o atropina de forma intramuscular o intravenosa y de forma temprana cristaloides y hemoderivados. Evidentemente, si a pesar de estas maniobras son insuficientes, usted debería pensar en el parto emergente y la reanimación postnatal si previamente se definió que el bebé era viable. Finalmente, el punto final de esta cirugía es la devolución del feto a la cavidad uterina con la posterior amniorrafia y esterorrafia. Y en esa parte hay que recordar unos puntos fundamentales. Lo primero es limitar el ingreso de líquidos, que la mayoría de los artículos lo ponen entre uno y dos litros, por el riesgo de hemapulmonar. Segundo, se deben ser estrictos en las metas de presión arterial durante la inducción y durante el mantenimiento de las maternas y se debe prevenir las náuseas y el vómito posoperatorio y la hipotermia, dado que esto puede llevar a pérdida de líquido por la histerorrafia y ser uno de los principales factores para parto pretérmino. La extubación idealmente debe ser despierta con monitoría de la relajación y dado ese riesgo de parto pretérmino, se recomienda el monitoreo de las maternas y los bebés al menos 24 horas del posoperatorio. Es muy importante por ese mismo riesgo de parto pretérmino continuar un regimento colítico durante 48 horas, iniciar la analgesia con epidural una vez se termine el procedimiento y se le recomienda a la materna estar cerca del lugar donde se hizo el procedimiento al menos durante las primeras dos semanas, donde finalmente van a ser llevadas a una cesárea programada a la semana número 37. El segundo modelo quirúrgico del que vamos a hablar es el éxit o la cirugía intraparto expútero, también conocida como la cirugía bajo soporte placentario. Entonces esta como tal es una variante de la cesárea que se hace durante el término o al término de la gestación y tiene como objetivo exteriorizar la cabeza y el tronco fetal, evitando separar al bebé de la circulación placentaria, mientras se asegura la vida de vida del niño y se controla el riesgo de hemorragia. Entonces lo primero hay que decir es que esto no es una cesárea y básicamente no es una cesárea es porque busco unos objetivos distintos. Lo primero de ellos es mantener la circulación placentaria y para esto va a ser fundamental garantizar la otomía uterina. Por lo tanto el gol estándar, aunque hay otras alternativas, sigue siendo la anestesia general, lo que los predispone a que la otomía uterina lleve a estas pacientes a un alto riesgo de hemorragia posparto. Con respecto a las indicaciones de éxito, como les dije, inicialmente se había planteado para aquellos pacientes con vía aérea difícil que tenían teratomas cervicales con el objetivo de asegurar la vía aérea. Sin embargo, hoy en día existen otras indicaciones como el puente para la oxigenación extracorpórea o el utilizar el soporte placentario para resecciones de malformaciones pulmonares o teratomas mediastinales. En cuanto a la segunda parte del procedimiento, que es exteriorizar la cabeza y el tronco fetal, evitando a toda consta separarlos de la placenta, es muy importante garantizar la máxima relajación para mantener la integridad utero-placentaria. En este orden de ideas, en la cirugía EXIT se aplican los mismos principios en cuanto a la monitoría de la madre y del feto y el manejo intraoperatorio que previamente les había comentado con la cirugía fetal abierta, igual que los medicamentos que vamos a administrar al bebé. Y para garantizar entonces la tonia uterina tenemos dos posibilidades. La primera es darles anestesia general y la segunda, anestesia neuroaxial más el uso de nitroglicerina. Cuando nos preguntamos entonces qué es lo que se hace a nivel mundial con estos procedimientos, encontramos esta revisión sistemática publicada en el año 2019. Incluyó 43 estudios, cerca de 224 pacientes y el objetivo fue evaluar la eficacia de ambas técnicas anestésicas en cuanto a los resultados materno-petales. Miren que sorpresivamente a nivel mundial el 96% de todas las técnicas se hacen con anestesia general y sólo el 4% utilizan anestesia neuroaxial donde la técnica más común es la anestesia combinada epidural más espinal. Sin embargo, cuando esto lo traducimos en los resultados materno-petales, vemos cómo no hay diferencias estadísticamente significativas ni en los puntajes de APGAR, ni en el pH del cordón umbilical, ni en las muertes neonatales, ni en la necesidad de anestesia suplementaria. Por lo tanto, los autores concluyen que usted como anestesiólogo puede tener un manejo exitoso para un éxito con ambas técnicas. Sin embargo, a nivel mundial existe preferencia por la anestesia general, debido a que genera una relajación uterina más confiable y una rápida reversibilidad. Mientras que la anestesia neuroaxial requiere de otros medicamentos como la nitroglicerina, lo que predispone a riesgos como la hipotensión. Otra de las consideraciones importantes en esta parte de la cirugía es el control de la multitud. Y es que precisamente, como ya les he comentado a lo largo de la charla, estas son cirugías altamente especializadas, por lo que no es raro que múltiples médicos confluyan dentro del quirófano. Entre ellos, un anestesiólogo encargado de la mamá, un anestesiólogo que se va a encargar del bebé, uno o varios obstetras, donde al menos uno de ellos debe tener entrenamiento en monitoría mediante ecocardio intraoperatorio, un cirujano pediatra, un neurocirujano, el personal de enfermería, y se recomienda que externamente haya un otorrenolaringólogo que se encargue, en caso de que no podamos intubar el paciente, de ser una traciosomía de emergencia. Por lo tanto, entonces, tener tantas personas dentro del mismo quirófano supone uno de los riesgos más importantes de estos procedimientos, que es el riesgo de amnionitis y endometritis, por lo que es muy importante siempre tener personal entrenado y, idealmente, hacer escenarios de simulación. La tercera parte, final entonces del procedimiento EXIT, consiste en asegurar la viaria del feto y controlar el riesgo de hemorragia. Para eso, se han planteado diferentes algoritmos, el que les traigo hoy es el algoritmo del Hospital de Cincinnati, que nos recomienda que una vez ocurra el nacimiento del tórax y los brazos del bebé, procedamos a monitorizarlo, administrar anestésicos y a realizar la laryngoscopia con el objetivo de asegurar la vía aérea. Si a pesar de eso yo no la pude asegurar, existen otras alternativas, como el uso del gliscope o la fibra óptica con adyuvantes y, eventualmente, hay pacientes que tienen vías aéreas difíciles que no las puedo asegurar, donde debo pensar en utilizar la broncoscopia rígida o la traciosomía realizada por el otorrino en posición EXIT. Una vez se haya asegurado la vía aérea del bebé, debo confirmar que sea adecuadamente intubado y, para eso, va a ser muy importante clampar el cordón umbilical con el objetivo de favorecer la adaptación postnatal convencional. Una vez yo lo haga mediante camnografía de oscultación, en la mayoría de casos se completa el nacimiento como si fuera una cesárea convencional. Sin embargo, si en algún momento de la cirugía ocurre abrupcio de placenta o sangrado materno, usted debe pensar de forma temprana en el parto por cesárea y el manejo de la vía aérea del bebé por fuera de la mamá. Entonces, una vez se haya intubado el bebé, usted tiene dos posibilidades. La primera es que se haya planteado realizar intervenciones adicionales, donde la literatura, hay reportes de soporte placentario incluso durante dos horas para resección de masas mediastinales y la segunda, que es la más común, es terminarlo como si fuera una cesárea convencional. Se dimensionan los halogenados y se administra de forma temprana los uterotónicos. Esto último es muy importante, dado que la atonía uterina sólo va a ser necesaria en la primera parte del procedimiento. Después de esto, se convierte en uno de los factores más importantes para hemorragia postparto. Entonces, una vez se haya terminado, usted debe interrumpir los anestésicos volátiles, las infusiones de nitroglicerina y de forma temprana administrar uterotónicos. En este escenario, que sería una cesárea electiva, se recomienda utilizar la regla de los tres en la oxitocina y recordando que las guías usualmente recomiendan mantener infusiones de oxitocina después de la determinada de la cesárea. Eventualmente van a haber pacientes que no van a responder a estos uterotónicos, donde debemos pasar a medicamentos de segunda línea, como la metilargonovina o el carboprost. A nivel mundial, independiente de la técnica que estemos utilizando, sea anestesia general o anestesia neuroaxial, el uterotónico de primera línea sigue siendo la oxitocina seguido de la metilargonovina, como lo estamos viendo en la presentación. Entonces, con respecto al éxit, indudablemente llevar a una materna éxit expone o le impone riesgos y existen riesgos de complicaciones tanto para la madre como para el feto. En las series grandes, las complicaciones maternas se reportan hasta en el 10.4% de los casos e incluyen la hipotonía uterina, el riesgo de transfusión sanguínea, el desprendimiento de placenta y uno de los riesgos más importantes vinculados al alto personal en el quirófano es el riesgo de endometritis en caso de éxit y de amnionitis en caso de la cirugía fetal abierta. Las complicaciones fetales son más comunes, aparecen hasta en el 20% de los casos y entre ellas tenemos el síndrome de dificultad respiratoria, la bradicardia fetal, la imposibilidad de la intubación, el neumotórax y la hipotensión. Finalmente, les voy a hablar del tercer modelo que es la cirugía mínimamente invasiva. Como al inicio de la presentación les había dicho, realmente se refiere a dos modelos distintos. El primero son los procedimientos con agujas guiados por ultrasonido y el segundo son las intervenciones fetoscópicas ecoguiadas, que es un procedimiento similar a una laparoscopia donde se introduce un fetoscopio dentro del peritoneo, se insufla con CO2 y posteriormente se introducen uno o varios trocares dentro de la cavidad uterina. Dentro de las indicaciones tenemos las transfusiones fetales en útero, los procedimientos intervencionistas cardiovasculares, la fotocoagulación láser, que es el procedimiento que están viendo a la izquierda en un paciente con un síndrome de transfusión petofetal y las oclusiones tracheales con balón en los niños con hernias diafragmáticas. Entonces, como les había dicho, al ser dos procedimientos distintos, las indicaciones del anestesiólogo también lo van a hacer. Con respecto a las funciones guiadas por ultrasonido, hoy en día sabemos que es más que suficiente utilizar anestesia local administrada por el fetólogo más sedación, con el objetivo de garantizar estabilidad hemodinámica e inmovilidad fetal. Además, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, muchos de estos procedimientos, de hecho, son realizados en el consultorio del médico fetal sin necesidad de que haya un anestesiólogo presente, entre ellos la amnioreducción o la toma de muestra de sangre umbilical. Esto se ha estudiado y cuando se compara utilizar anestesia neuroaxial versus anestesia local en estos procedimientos, nos damos cuenta que los pacientes con anestesia local tienen menos necesidad de vasopresores, menor tiempo quirúrgico y menos cantidad de líquidos administrados. Cosa distinta sucede con los procedimientos fetoscópicos, donde pues tenemos dos alternativas, que son la anestesia neuroaxial o la anestesia general. Elegir una sobre otra va a depender de diferentes cosas, como el número y el tamaño de los puertos, la preferencia del cirujano, los riesgos de la materna y la tolerancia del supino. Pero en términos prácticos, la mayoría de procedimientos fetoscópicos, usted los puede hacer de la siguiente manera. En este caso, ya no se recomienda la línea arterial, es suficiente la monitoreada básica, más el monitoreo con el ecocardio intermitente a nivel petal. La técnica anestésica puede ser anestesia neuroaxial, únicamente anestesia espinal, junto con infusiones de remifentanil. Y hay algunos modelos específicos, como las oclusiones traqueales con balón o las cirugías cardíacas percutáneas, que van a requerir la administración de relajantes intramusculares, que se han colocado directamente por el fetólogo. Entonces, por último, vamos a aplicar todos estos conocimientos aprendidos a dos modelos quirúrgicos específicos. El primero de ellos es la hernia diafragmática. Entonces, recordemos que la hernia diafragmática es una de las anomalías congenitas más frecuentes que aparecen como resultado de un cierre incompleto del diafragma, lo que lleva a una herniación de las vísceras abdominales a nivel del tórax, condicionando riesgo de hipoplasia pulmonar e hipertensión pulmonar. La incidencia es variable de más o menos 4 por cada 10.000 nacidos vivos, donde hasta el 40% de estos bebés tienen algún otro tipo de defecto asociado. La supervivencia, en caso de que logren nacer, es de más o menos un 70% en centros especializados y el pronóstico va a depender del tamaño, la ubicación y los desórdenes asociados, por lo que se han planteado alternativas de manejo de forma prenatal. La alternativa más comúnmente utilizada es el feto, que es la oclusión traqueal endoluminal fetoscópica. Es un procedimiento que básicamente consiste en, mediante una técnica fetoscópica como la que previamente les había comentado, introducir un balón directamente dentro de la traquea del feto, con el objetivo de limitar la salida del líquido de los pulmones, favoreciendo el desarrollo de los mismos y generando una presión lo suficientemente importante como para devolver las vísceras torácicas a la cavidad abdominal. Aquí se aplican los mismos principios que para cirugía fetoscópica, que ya les he comentado, y algo que es muy importante es que ese balón se debe retirar antes del parto. Eso se hace más o menos a la semana 34 por fetoscopia, o si se inicia trabajo de parto, por un éxito. Eso se ha comparado a los resultados de los niños llevados a feto con respecto al manejo tradicional, y para eso les traigo este estudio, que es el TORAL. El TORAL es un ensayo clínico publicado en New England en julio del año pasado, que incluyó 80 mujeres con fetos únicos con diagnósticos de hernia de la fragmática grave, encontrando que la mitad de estos pacientes pues fueron llevados al procedimiento feto, y la otra mitad se les hizo manejo expectante, demostrando que aquellos pacientes llevados a estos procedimientos tenían una mayor supervivencia en la unidad de cuidado intensivo y una mayor supervivencia a los seis meses. Sin embargo, se ha asociado a otros riesgos, como el riesgo de parto pretérmino o de ruptura de membranas, que es lo que vemos abajo. El otro modelo quirúrgico que les traigo es el mielomeningocelo. Entonces, la espina bífida, si es una de las anomalías más frecuentes con las que nos vamos a encontrar, se trata de una falta de fusión del tubo neural que es multicausal. Se presenta en nueve de cada diez mil embarazos, donde los déficits, tanto motores y sensitivos, van a depender del nivel de la lesión. El manejo clásico ha sido el manejo postnatal a través del cierre del defecto por etapas. Sin embargo, lo que sí es claro es que a medida que avanza la gestación, se empeora el déficit tanto motor como sensorial. Eso debido a los movimientos del feto dentro del útero y, segundo, por la exposición al líquido amniótico, por lo que se ha planteado, en este caso específico, utilizar cirugía fetal. De hecho, este es el estudio MOMS, que es uno de los estudios más clásicos en la cirugía fetal. El MOMS es un ensayo clínico publicado en 2011 en el New England que incluyó 180 mujeres embarazadas con mielomeningocellin. La mitad de estos fetos fueron llevados a cirugía prenatal en la semana 26 o antes y el resto fueron llevados a reparaciones estándar, demostrando que los pacientes llevados a cirugía prenatal tenían menor muerte, menor necesidad de colocación de derivaciones y un mejor desarrollo tanto mental como motor a los 30 meses, aunque persistían los mismos riesgos del toral como el parto pretérmino, la ruptura de membranas o el desprendimiento de la placenta. Y a partir de esto se ha propuesto utilizar otro tipo de técnicas como cirugía fetal en el caso del mielomeningocellin. Sin embargo, la cirugía fetoscópica se ha asociado a mayor tasa de parto pretérmino y ruptura de membranas, por lo que hoy en día el gol es sándar para el manejo prenatal del mielomeningocellin sigue siendo la reparación por cirugía fetal entre la semana 25 y la semana 26, donde se aplican los mismos principios de cuidado perioperatorio que previamente les había mencionado. Por último, entonces, como puntos claves de esta presentación, lo primero es que la cirugía fetal es un campo relativamente nuevo de la medicina, cuyo propósito es intervenir sobre las anomalías fetales con el objetivo de impactar en el pronóstico de los pacientes y en la calidad de vida de los cuidadores. Segundo, la anestesia para cirugía fetal debe ser entendida como un reto para nosotros, donde nuestra principal labor es cuidar el binomio madre-hijo, lo que implica un amplio conocimiento de la fisiología materno-fetal. Tercero, hacer procedimientos altamente especializados, se requiere un grupo multidisciplinario, por lo que va a ser muy importante la comunicación y el trabajo en equipo. Y cuarto, independiente del tipo de procedimiento, los objetivos anestésicos sí son universales, que son mantener la circulación mitraloplasentaria, garantizar las condiciones quirúrgicas y minimizar los riesgos. Los quiero dejar, finalmente, con un poema corto de Jairo Aníbal Niño, que dice, usted que es una persona adulta y, por lo tanto, es sensata, madura, razonable, con gran experiencia y que sabe muchas cosas que quiere ser cuando sea niño. Muchísimas gracias a todos por la atención prestada. En el siguiente QR podrán encontrar la bibliografía utilizada para la elaboración de esta charla. Quedamos atentos a sus preguntas y comentarios. Cristian, muchas gracias por tu charla y por el respeto del tiempo. Tenemos alrededor de 14 minutos para escuchar si alguno quien está presente en la charla tiene preguntas, comentarios, dudas que podamos responderle en este momento. Muy buenos días a todos. Muy bien por la presentación. Cristian, a ver, yo lo único que quiero hacer es un comentario, pues en realidad son procedimientos demasiado especializados y complejos que no estamos haciendo en nuestro medio con mucha frecuencia. Ya hace rato, por ejemplo, en el San Vicente no se hace este tipo de cirugías y pues digamos que, como lo decía, por su alta especialización y requerimiento de destrezas, pues no es un procedimiento muy frecuente. Entonces, como uno hablar desde la experiencia, muy difícil. Lo único es que son cirugías que requieren cierto entrenamiento. Como lo mencionó Cristian en la presentación, requieren que tenga primero personal con experiencia y y esa experiencia se tiene que ganar en centros obstétricos, que es como el sitio donde se puede ganar en ganar en la experiencia y hacer con relativa frecuencia el procedimiento. Entonces, definitivamente, pues esto no es como digamos procedimientos del día a día y que tienen que, quien vaya a hacer el abordaje de este tipo de cirugías, pues en general tiene que hacer una curva de entrenamiento con personas más, digamos que tengan más experiencia y que tengan hasta incluso especialización en este tipo de eventos. Acá, la verdad, eso es muy, muy, muy infrecuente. Yo creo que en Bolivariana se están haciendo. No sé si Cristian ahí nos comentará más de cuanto de la experiencia en la ciudad, pero como les decía, acá en San Vicente ya hace mucho rato que no se hace. Entonces, hay que, para llegar, para hacer estos procedimientos, hay que hacer una curva y hay que hacerla al lado de gente que tenga la experiencia. Y lo otro es que, obviamente, pues esto no es para un solo anestesiólogo. Este procedimiento siempre se hace acompañado por lo menos de dos anestesiólogos para tener en cuenta. Gracias. Sí, profesor, muchísimas gracias. De acuerdo con usted. De hecho, durante la preparación, pues como esta presentación, tuve la oportunidad de hablar con varios profes que se habían dedicado, pues como hacer cirugía fetal, entre ellos el doctor Martín Gómez, en el hospital, pero ya hace rato no se hace como tal dentro del hospital. Y tuve la oportunidad de hablar con algunos docentes de la UPV, los cuales dicen que todavía, pues estos tipos de procedimientos sí se realizan dentro de la UPV. De hecho, hace poco se tuvo uno en la clínica CardioViv. El profesor Héctor Arroyave levantó la mano. Sí, Susana. Yo, aunque lo había puesto en el chat, quería manifestarlo como abierto y públicamente, pero ya Cristian nos tiene acostumbrados a buenas presentaciones y creo que eso hay que resaltar. Es muy buen conferencia, aunque la actividad quedó muy bien organizada y eso también seguramente tuviste que tener incidencia en eso. Me pareció muy bien presentada la charla y con una información bastante bien condensada. Y un comentario final, yo creo que eso es una reflexión para nosotros como ciudad, de que realmente en la anestesia pediátrica yo creo que tenemos como una deuda, una deuda con otras áreas del conocimiento que probablemente van más adelante. ciudades incluso de menor magnitud tienen ya la especialidad abierta y la subespecialización en la anestesia pediátrica. Yo creo que es eso. Una necesidad ahí va de la mano probablemente con otros especialistas quirúrgicos que, como bien mencionó Cristian, pueden tener el entrenamiento, pero no se han podido conformar equipos sólidos. Seguramente debe haber también razones institucionales y de otro tipo ya de mucho peso para que esta área no sea la más, digamos, mirada por los directores y demás. Probablemente no es el área que más le genera recursos. Es una lástima que se mire así porque vemos que los servicios de maternidad infantil terminan siendo servicios que se van quedando como rezagados como de otros avances en otras áreas. Y eso es lamentable como sociedad. Creería yo que debía ser una reflexión profunda. Otros países tienen esto como una prioridad y donde no hay como interés privado pues entra el Estado a ser, digamos, el principal como coordinador. Hay países que se dedican precisamente a eso. Tener un servicio que probablemente no tenga rendimiento económico, pero el Estado le toca subsidiar esto para que precisamente no ocurra lo que nos puede pasar que otras áreas tienen un avance gigantesco y otras se van quedando como sin inversión. Creo que esto es una cosa de profundidad, pero que a mí como docente y como practicante me entristece que mencionen que profesionales que trabajan en esto ya no lo hagan simplemente porque no se hacen los casos. Probablemente hay cosas de fondo como muy profundas que nos debería preocupar como sociedad. Y nosotros como academia pues hacemos la reflexión de que muy seguramente también estamos en duda de generar este tipo de programas en donde ofrezcamos nosotros como sociedad la alternativa a profesionales que quieren y su especialización en esta área. Insisto, otras ciudades como maritales que tienen muchísima menor envergadura que nosotros. Tienen un programa de mucha solidaridad hace mucho tiempo y nosotros tenemos a las personas que tienen como la su especialidad. No más y de nuevo felicitaciones. Muchas gracias, Crómen. Bueno, me uno a las felicitaciones del profesor Héctor Arroyave Cristian y algunos de los comentarios de la profesora Olga. También te felicito el profesor Mario Samudio. En nuestro medio, digamos que la cantidad de procedimientos que se hacen de este tipo no es el mayor, como dice el profesor Héctor, no ha sido prioridad dentro de ni los pensum para enseñarlo, ni en ningún currículo, ni en la actualidad de los gobiernos nacionales que hemos tenido, entendiendo que la cirugía fetal cambia absolutamente el pronóstico de todo el desarrollo de la vida. No solo del paciente, que en este momento sería pues el bebé, sino de la familia que los acompaña. Digamos que la cirugía en la que más experiencia se ha tenido ha sido la cirugía del mielomeningocele, como lo mostró Cristian. Yo tuve la fortuna de hacer tal vez dos cirugías de esta como anestesióloga, con dos anestesiólogos, acompañada, cirugía con dos anestesiólogos, acompañada por supuesto de un gran profesor y un gran maestro que también acompañó a Cristian en esta charla y que también extiendo el agradecimiento al profesor Martín Gómez, que sé que está acá en este momento. Él es un poquito más tímido, sin embargo yo le agradezco que no solo haya acompañado a Cristian, sino que haya estado conmigo en esta bonita experiencia que me hizo admirar y amar la cirugía fetal y que lastimosamente hoy en los grandes centros de la ciudad no se hace, porque es la realidad. En los grandes centros de la ciudad no se hace. Sin embargo, si bien la cirugía abierta, que es en las que yo he estado y en un éxito de residente con el doctor Nelson González, podrían no ser las más frecuentes y probablemente las más frecuentes ni siquiera requieren dos anestesiólogos y son un poco, entre comillas, más sencillas y son las cirugías por ultrasonido, con función por ultrasonido y las fetoscopias. Esas cirugías se podrían hacer con mayor frecuencia y solo se hacen en bolivariana, lastimosamente se podrían hacer más porque vieron la incidencia de las patologías no es tan baja. Sí tenemos que estar preparados como anestesiólogos que en algún momento esa sea nuestra asignación, si no sabemos dónde estamos trabajando y tenemos que estar preparados para formar equipos. Las curvas se hacen empezando los programas. Si no empezamos los programas, nunca vamos a tener las curvas de aprendizaje. Le agradezco a Christian la preparación de la charla, a todos ustedes por su asistencia y que tengan un feliz resto de día y de semana.